Lo que le vamos a presentar a continuación son imágenes fuertes que fueron captadas en Metepec, en el Estado de México. Dos automovilistas se hicieron de palabras y terminaron utilizando sus vehículos para atacarse. Los hechos ocurrieron en Paseo Toyocán, en los límites con Toluca. Elementos de seguridad pública municipal confirmaron que ya fueron detenidos ambos conductores, identificados como Martín Luis Andrés N., y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Ya se inició un par de carpetas de investigación por los delitos de daños en los bienes y lesiones. Y en lo que respecta al hombre que fue arrollado, fue llevado por sus propios medios a un hospital particular para recibir atención médica. Vamos a ver estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!